La muerte de los migrantes en Ciudad Juárez nos resume toda una manera en que el mundo ha fallado para resolver problemas fundamentales. Pero no se puede hablar del mundo, se tiene que hablar específicamente de qué es lo que se encuentra, de qué es lo que se reúne en el tema de la migración. La gente migra porque está buscando mejores oportunidades para su vida, pero la gente también migra porque sus circunstancias son malas, porque su capacidad y su calidad de vida son terribles, porque hay enorme inseguridad. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la migración lo que nos demuestra es una enorme falla en los países que expulsan a su gente. Y ahí tenemos ejemplos perfectos, los tres países del triángulo llamado Triángulo Norte de Centroamérica, como Honduras, Guatemala y El Salvador, o como Nicaragua, o como Venezuela, o como México. Países donde sus gobiernos han sido incapaces de crear condiciones para que se generen empleos, para que se genere riqueza, para que haya más inversión, para que haya más seguridad, para que sea posible que los países prosperen y su gente no tenga que irse a otro lugar. Por otra parte, tenemos a los países ricos que requieren de mano de obra, que la demandan, que necesitan gente de todos los diversos niveles. Algunos necesitan científicos, pero también necesitan personas que arreglen las calles o que construyan o que limpien casas o lo que fuera. Pero estos países, tanto en Europa como en el caso de Estados Unidos, han sido incapaces o no han encontrado la forma de absorber de una manera racional, de una manera organizada, a toda esta masa de gente que quiere entrar. Se vuelven enormes cantidades de gente que quieren entrar, que hay para los cuales en muchos de los casos hay demanda y sin embargo no hay capacidad de absorción. Y eso ha generado condiciones políticas, tanto en Europa como en Estados Unidos, que rechazan a más migrantes. El caso de Brexit ejemplifica una de las reacciones de las poblaciones que ya no aguantaban, ya no querían más gente llegando, a pesar de que se requiere personal para poder funcionar su economía y su sociedad. El punto es que tenemos un enorme desencuentro entre las personas que buscan oportunidades y las personas que necesitan la mano de obra y sin embargo no hay manera de conciliar una con la otra. Lo que tenemos que tener es convenciones internacionales para resolver esto, pero son imposibles si no se resuelven los temas de origen. Es decir, si no se resuelven las condiciones de vida necesarias para que la gente para empezar no tenga que migrar, para que solamente migren aquellos que tienen oportunidades ya establecidas, para que sean flujos manejables en ambos sentidos, de donde salen y hacia donde llegan. En ese sentido, va a haber casos trágicos como el de Ciudad Juárez, como los hubo en Turquía y en Grecia y en otros lugares en la época de la guerra de Siria, todo el tiempo, porque las condiciones son inhóspitas, porque las relaciones políticas no se resuelven, porque los países que expulsan no tienen capacidad de manejo o no quieren hacerlo o no quieren crear condiciones para que las economías prosperen. El punto de fondo es muy simple. No se puede estar pegándole al PCR permanentemente como ha hecho nuestro gobierno y esperar que los americanos respondan de una manera benigna ante las necesidades o requerimientos de los mexicanos o de otros países que están tratando de pasar la frontera. Si se quiere tener todas las cosas a costa de los vecinos, nunca las vamos a lograr. Gracias por ver el video.